Fiscalía logró legalizar la captura contra Nicolás Fernando Petro Burgos y Teizuris Vázquez Castros por presuntamente ser autores del delito de lavado de activos. Ante un juez del control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, la Fiscalía también logró la legalización de dos allanamientos realizados en las residencias de los hoy procesados. Bogotá, 30 de julio de 2023. La Fiscalía General de la Nación presentó ante el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías a Nicolás Fernando Petro Burgos y su ex esposa Teizuris del Carmen Vázquez Castro para legalizar su captura por estar presuntamente vinculados a una investigación penal por el delito de lavado de activos. Los delegados fiscales lograron que el juez decretará como legal los procedimientos de captura realizados en la ciudad de Barranquilla Atlántico en la mañana del 29 de julio pasado, en los lugares de residencia de cada uno de los hoy procesados. El operativo de captura lo ejecutaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, cumpliendo todos los requisitos de ley y garantizando los derechos fundamentales de los investigados. Además, la presentación ante el juez se hizo antes del tiempo límite para iniciar la audiencia de legalización y previamente se permitió que los abogados defensores tuviesen entrevista con sus defendidos y lo comunicaran a familiares cercanos su detención. En la decisión judicial también se impartió legalidad a los allanamientos, registro e incautación con fines de comiso de elementos que serían útiles para la investigación y que adquieren la calidad del material probatorio y evidencia física. Los argumentos contundentes expuestos por los delegados fiscales fueron tenidos en cuenta por el juez para avaliar las capturas y los allanamientos. La decisión del juez no tuvo recursos de las partes. De otra parte, el juzgado consideró que era improcedente la solicitud de la defensa del señor Nicolás Fernando Petro sobre la falta de competencia. Lo anterior fue considerado como un comportamiento lesivo de ese derecho a la libertad que tiene su defendido, pues sería extender su privación de la libertad promovida por la defensa. Por el contrario, el juez afirmó que se cumplieron todos los requisitos constitucionales y legales en el procedimiento y los resultados, y destacó la actitud proactiva de la Fiscalía para legalizar desde ayer todo, y consideró que hubo exceso de garantías por parte del ente investigador. En las próximas horas la Fiscalía imputará a Petroburgo los cargos de lavado de activos y violación de datos personales. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.